Yo me le pego, se me pega, cuando se bajan los chacales, cuando le agarran la chirispeón, que al chispirito van. Bueno, pues aquí andamos, ahí está Don Chobar, miren, tomamos un fresco de tamarindo, aquí está el ñanereita, miren. Y luego dicen, ¿por qué andan con las botellas de agua? Dicen, después, pues no aparecen con sus botellas, ¿vieron? Sí, se van a dar, se van a ver señales, el rejito de tamarindo. Van a ver señales. Sí, van a ver señales, miren, aquí estamos a la niña. ¿Para qué perco van a grabar dos, niñitos de ahí? A mí me gusta, porque no ando aquí, porque es dejando desanimada. Sí, es que a mí me gusta, pero yo como, a mí me gusta, joder, ahí va, Don Chepetoñi. Chobar, me van a salir los mocos. Vaya, bicha, miren, ahí está la niña chiquita, miren, tomándose su fresquito, miren. Sí, estoy borrando mi paletita aquí, porque nos van a ir dejando ahí, no, al 80, un 80. No, al 80, dices que lo andan. Vaya, ¿y usted cómo anda, mi vida, más o menos, va, mimo? No, 50%. ¿Por qué no se hace? ¿Y usted cómo anda sus ánimos? Ando como un 60, pero ya me dolió los pies. ¿Y usted cómo los anda, mi reina? Como un 75%. ¿Qué? 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 Miren, bebillas, no quiero charnos, pedo. No quiero charnos. Y como, y como usted dice, pues que a ella no le logran salir bien, que le oigan raro, porque dice usted que no le logran salir bien. Es que esos bichos se joden, bueno. Bueno, pues aquí anda, miren, la niña Jasmine Argon. Estamos ahorita, que pues la verdad nos quedamos aquí para... Nos quedamos aquí, ya no hayamos para dónde agarrar, porque bueno, la idea era ir allá a la... A la feria, pero pusieron... Pero pusieron, este, música, entonces ustedes saben que así no se puede, entonces por eso... Pero pusieron la canción. Igualmente íbamos a ir a buscar frutita para comer, pero ahí se escucha también, y entonces tampoco no se pudo, entonces por eso no venimos para acá, incluso no sé si al final... Se logre escuchar, pero no creo, dudo que dudo que se escuche, baby. Ajá, ajá, ajá. ¿Qué andamos, Tokis, Tokis, dos, pa? Si tu marido no te quiere, quiere... Baby, entonces tú de arrebata... Dale, banda, porque esta noche tú te haces... Bueno, ¿y cómo es? La pregunta es que ya lo dijo bien, claro. La otra le dije, dale, va, y la otra le dije, rebate, ya, es que ella está acordando de las ofertas que hay ahorita para Navidad, creo yo. A ver, me duele el puro, ¿no? ¡Ay, señor! Y yo me le pego, y ella se me pega, y a los chacales va... A los chacales, yo te lo pido, él me lo entrega, y lo paseo en la discoteca, se pasó de él, yo le doy más hielo a su cuerpo... No, ya, no me lo puedo, bicho, ya, no me lo puedo. Ni el baile, ni la canción. ¡Oigasela! 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 Oigasela, oigasela, mi tío, dijo... Me gusta esta casita que está ahí. ¡Hermosa! Está bien bonita. A mí me gusta porque tiene gramitas, que yo no sé, las casas con gramas, a mí sí me gusta. Me gustan los palos de coco, que es bien grande, ¿verdad? Y tienen ganas. Para amar un poco el nombre. Batallar a uno, mano. Porque si no... Me refiero a batallón. Porque si no... Niña Wendy, ¿qué anda, Wendy? ¿Qué anda, niña Wendy? Yo estoy viendo la casa que voy a mandar hasta... ¡Ah, está bueno! Unas sumitemente, dice. Unas sumitemente, porque pues sí, ¿verdad? Para el presupuesto, ustedes saben. Lo alcanza mucho. Nada más así, porque como no alcanza para mucho. Sí. Entonces, si algo así, miren, porque dicen que el presupuesto no le alcanza, se la pueden enseñar para que vean de cuáles quieren ellas. No, y algo así de sencilla, porque dije que no le va a alcanzar el presupuesto. Si tuvieran más, pues le hicieran más, ¿verdad? Diferente, va. Si le pusiera de dos plantas, pero ya no alcanza. Ya no le alcanza, va. Ah, pues sí. Ah, pues está bueno, hija. Sí, ah, pues está bueno que le haga solo así. Pues sí, pues a mí me parece perfecto, fíjese. Bueno, gente. Nosotros seguimos aquí, miren. Fíjense que sentimos raros estos días, porque pues no son días de grabación. Pero debido a cosas, ¿verdad? De aquí. ¿Qué pasa? Que uno se queda así, va. Ajá, que yo. Yo que tengo que ver aquí. ¿Y yo que tengo que ver aquí? Yo que hago aquí. Ajá. No, mentira. Así que, pues, por cosas así, ¿verdad? Es que... Ay, el niño, ahí viene una moto. Sí, 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 sí. Ajá, ahí se metió. Entonces, por eso estamos grabando días que no nos tocan. Entonces, pues, sentimos como raro, ¿verdad? Pero miren aquí andamos, ¿verdad? Vamos, vamos, pues. Ay, vean. Yo ando bajando algo pura. Quiero saber de ti. Vamos a necesitar un puente de hamaca que está por aquí, miren. Ya están gloriando los colores de mango, muchachos. Ay, el de la casa también ya tiene bastante. Vamos a comer, mango. Manguito, manguito, manguito. Cuando haya mango, lo puedo llevar a la casa para que vayan a probarle todo. Ni los trae porque... No van a ir, está oyendo, ¿verdad? No van a ir. Él, tal vez. Yo diciéndole que lo pueda llevar y dicen que no. Él no va a ir. Cállate para la orilla. Cállate para la orilla. Así que, pues, nada. Vamos a ir a visitar el puente de hamaca. Vamos a ir. Yo creo que ahí nunca han ido a grabar, ¿verdad? No, yo... Bueno, sí han dado por esta zona, pero no sé ni dónde diablos han dado metida yo. A lo legal les digo que yo han ido así. Nunca han ido ahí a ese puente de grabar. ¿Al puente ese? ¿Ya han ido? No, tiramos, jugamos. Ah, pues no, yo nunca he ido yo. Sí, mentira, pues. Todo lo es. Entonces, pues, vamos a ir a visitar el puente, gente. Ay, topote. Entonces, el mate del cuno ya lo debe conseguir. Pues sí, ¿verdad? No me imagino que sí, no sé. Yo veo que ya no hay niña baña. Ay, Dios. Ay, Dios. Por lo picante. No, no hay música ahí. Yo creo que sí, aquí hay que esperar, parar, parar, parar. Hay que esperar a los demás porque de igual manera, ¿verdad? Este, vamos a esperar a los demás que los dos hayan perdido. Es esta bicha mano que se ajustan. Una agarra para un lado, otra agarra para otro lado. Y aquí, sucesivamente, vuelvo y les digo, yo no sé qué les pasa. Ay, yo creo que van a ir a traer el pollo con la negra y el rollo. Entonces, gente, sucesivamente, aquí ahorita, pues, nada, solo se va a ir Jasmine y Wendy con nosotros. Vamos a... Y Jessica, que viene con Don Chover. Miren, bichos, las otras se van a perder. Las otras se nos van a perder. A ver, para dónde ya los van a agarrar, ¿verdad, Perón? Van a ir a traer el pollo, creo yo. Váyase. Pues, sí, vaya, aquí andamos, vaya. Uy, no. ¿Qué, pues? Ay, no. Y así te gusta. No, a mí antes me gustaban solo con mayonesa. Sí, así sí las he comido yo. Yo me gustaba solo con mayonesa y quesito. Pero este es diferente porque sea pintada. Pero este es de la mano. Es que demasiado gente. Ya la quise segura, pero ya la caminamos. Bueno, vamos. Había bulla, por eso. Vaya, ve, ¿qué le digo? Ay, cállese, hombre. Ay, hombre, no se puede. Ay, hombre, no se puede. No, pero no es aquel que es la barita. ¿Cuál? Vaya, mira, aquí andamos Toqui y los poderes con estas bichas. ¿Quieres? Aquí andamos, Toqui y los poderes. Bichas de aquí un lado que ya viene un como busito, no sé si para qué viene. ¿Qué andamos, Toqui? Ay, quiere una bote de que le diga un bichito. No hay prisa. Ay, no, no sé. Es como toma bote. Cuando alguien que te ponga, le voy a tomar bote. A la niña niña va a llegar a la casa. Ah, él es el abuelo de la muchacha que salió a los 15 años conmigo. No se acuerda. No se acuerda. No se acuerda. No se acuerda.